Seguimos hablando de la Liga, momento de trasladarnos hasta Santa Cruz y revisar las acciones entre San José y Blumen. Ramón Tabuiche Aguilera Costas. Ingresaba primero Blumen, la fotografía y posteriormente Los Santos que trataban de hacer un excelente partido y comenzar su levantada. Y al minuto uno, Joao Paulo Sález. El primer tanto de Blumen, iniciado el partido, comenzaba ganando el dueño de casa dirigido por Mauricio Soria, José Litovaca. La triangulación y nuevamente José Litovaca para terminar la jugada. Al minuto cuatro, en menos de cinco minutos, tras el pase de Salinas, marcaba el segundo tanto del marcador. El conjunto cruceño que quería hacerse con las acciones y fue así. Y ya al minuto diecisiete, Emanuel Boquino marca, tras el servicio del tiro de esquina, el tercero en el marcador. No quería pisar más el acelerador Blumen. Y había más imprecisiones, misma la falta de Enrique Montesinos sobre José Litovaca. Al minuto cincuenta y tres, la primera tarjeta roja. Alan Loras y la reacción al cincuenta y ocho, que le cuesta también la expulsión para Blumen. Y la falta de Josimar Prado al minuto sesenta y tres, misma que iba a empañar el partido, con otra expulsión.